La instancia se encuentra en la base militar, para acceder a ella primero debes completar todas las misiones principales de Terra Gloria. Dentro de la base militar, primero debes hablar con Rocky para que recibas una recompensa extra al terminar la instancia. Si vas a repetir la instancia, debes hablar con él dos veces. Ahora debes entrar al portal que está cerca de Rocky y llegar a esta parte del mapa. Habla con Rocky para abrir la instancia. Y aquí para entrar. Al parecer tendrás que hacer la misión principal, para que aparezca la mob y tengas la opción de pelear con el jefe. Solo tienes que avanzar y derrotar a la mob, hasta llegar a esta parte del mapa. Aquí debes ir a los cuartos de la izquierda y derecha para activar el portal. Realmente no sé si hay un orden en las opciones para elegir, pero de forma en la teoría logras activar el portal. Aquí lo mismo, derrotas la mob y activas el portal. Y aquí vos vemos con perfectas. Tal no sé si rompa Si es lo abierto, dejas conseguir un un monos por un no. Al acercarte a este portal, se te dará la opción de leer de nuevo la historia o pelear contra el jefe, este jefe es una copia de atroz con mayor vida pero su daño es muy bajo el jefe, este jefe es una copia de atroz con el jefe, este jefe es una copia de atroz con mayor vida que es una copia de atroz con mayor vida como si te hace en la calle, este jefe es una copia de atroz con mayor vida que no cuento al jefe, este jefe es una copia de atroz con mayor vida que es una copia de atroz con mayor vida Al terminar solo debes hablar con este NPC para recibir una recompensa. Gracias por ver el video.